Cuando termine el 2017, las obras del nuevo Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad del CESFAM Iris Félix, que se levanta en Avenida Barros Luco con las Torres, tendrán un 60% de avance, lo que permitirá tener el edificio terminado y equipado en febrero del 2018. Así, lo verificaron en terreno el Intendente Subrogante de Arica y Perinacota, Ricardo Sanzana, la Directora del Servicio de Salud de Arica, Jimena Guzmán, el Subdirector de Recursos Físicos y Financieros del Servicio de Salud de Arica, Juan Urrutia, y la Presidenta del Comité de Apoyo a la Gestión del CESFAM Iris Félix, Rita Yamet. El CESAR va a ser un edificio donde se va a dar atención de urgencia, es decir, cualquier persona que tenga alguna enfermedad o algún evento que le haya sucedido en forma brusca, va a poder venir acá, va a recibir atención médica, si necesita se le va a poder hacer alguna radiografía, exámenes de laboratorio, incluso tratamientos de riesgo vital antes de ser trasladados al hospital. Nos empeñamos en que efectivamente pudiéramos, en esta zona tan poblada de la ciudad, levantar este centro de alta resolución, y la verdad es que estamos muy contentos con el avance que llevamos. Esto comenzó en agosto, lo que se recibió fue primero dos predios que hubo que fusionar, hubo que demoler, hubo que adaptar para hacer la construcción, y la verdad es que el trabajo que se ha hecho por parte de la empresa, y el control que se ha tenido también por parte del Servicio de Salud, es óptimo, porque nos permite hoy día decir que estamos sobre el 50% del avance, que es más de lo que se esperaba para esta fecha, entonces estamos muy contentos porque además la obra se ve muy sólida, se ve en condiciones que es de primer nivel lo que nosotros queremos entregar. La directora Guzmán detalló que el edificio hormigón armado de casi 480 metros cuadrados podrá resolver urgencias con apoyo de un equipo de rayos osteopulmonar, exámenes de laboratorio y acceso a telemedicina, además de contar con equipamiento para darle autonomía eléctrica y de agua potable por 72 horas ante cortes de suministro.